Hola y muy buenas a todos, soy el señor... Oye señor serpiente Ya me está jodiendo la intro el señor gordo El señor serpiente El cual no está presente, no está jugando Sencillamente es un residuo que está por aquí Mi mamá me dice que no coja caramelo de extraños Mi mamá me dice que no coja caramelo de desconocidos Ahí está Mick y ahí está Cotrof Y si había alguien disparando ya Si, pues yo no lo escuché Estamos en modo Hunter nuevamente Que es el modo que nos gusta ¿Por qué? Porque nos gusta llevarnos mal Y nos gusta odiarnos ¿Y esa voz que tiene? Pues que iba teniendo casi dos semanas Una voz sexy, ¿no? ¡Fresli, Fresli, Fresli! ¡Hijo puta! Sí, sí, Fresli ¿No hay Fresli o qué pasa aquí, tío? Es que... Encima no te iba a disparar de verdad O sea, te lo prometo Yo te veía y hace un poco ADAD Me metí para adentro Me fui a de esconderme A de, a de, a de esconderme Ahí va ¡Mira, mira, mira! ¡Pero si parece San Juan, eso! Ahí voy, ¿eh? ¡Hijo puta! ¡Me metí a Dora! ¡Mira lo! ¡Walking to the Moab, eh! Eh, 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 eh Hola, soy... Vakundra Y me voy a comer Tienes que haberte cambiado... Un D-Bag ¡Ay, ay! ¡Ay, entros argusticos! Para que me comas toda la... Toda la ragaña alga ¡Hostia, está Kenny, tío! ¡Va a morir! ¡Hodis mío, han matado a Kenny! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que hubiera muerto, tío! Percebe Alguien dispare, por favor Necesito disparos No, no, no No, más cerca mío, joven ¡Coño! No te escogéis, me loco Necesito disparos, Merche A mí si no disparáis no sé... Una rata Eh, ¿por qué respiras aquí? ¿Zombie negro? ¡Hijo de puta, tendejo, cabrón! ¡Ay! ¡Que te comí! ¡No! ¡Ay, que te comí todo lo gordo! ¡Comete eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Ay, que te comí! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Ha salido vivo por los pelos! ¡Miros a la mierda! ¡Ha salido vivo por los pelos! ¡Joder, te mueres! Quiero ser tu amiguito, tío ¡Ven! ¡Tronco! ¡Es tu amigo, güey! ¡Pincho boludo! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Perser, ve! ¡Perser! ¡No, hijo de puta! ¡Gordo, cabrón! ¡No, hijo de puta! ¡Gordo, cabrón! ¿Dónde estabas campeando, tío? Estaba esperando de te matar a ti ¡Kotrof! ¡Kotrof! Estaría como siempre haciendo esa tela, ¿eh? ¡Espec ninjatsu! ¡Gordo, cabrón! ¡Perspiente! ¡Que te han metido todo el chusco! ¡Hostia, el quería ser un pi guapo! ¡313 de ping, tío! ¡Vete a tu país, cabrón! ¡Dice cuál es el objetivo! ¿Cuál es el objetivo? ¡Eh, matar! ¡Dile, matar zombies! ¡Solo zombies! ¡Matar zombies! ¡Solo kill zombies! ¡Tienes que sobrevivir, bitch! ¡Abrazos gratis! ¡Qué hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! ¡Pero a mí! ¡A ti! ¡A mí dejarme en paz, eh! ¡A ti! ¡Coño! ¡A ti! ¡Pati, pati, pati! A mí, el que más miedo me da es el puto percibe, que no, a ver, al cabrón y está escondido en algún ser. No, pues a mí que me da más, me da, es tú que llevas un m4. Eso es que te desmanco. Es que eres un cheto, tío, es que estás mirando siempre el tabulador. ¡Joder, puta! Estás tabulando, iba a decir, ¿dónde estás? ¿dónde me has visto? Es que ha dado el tabulador, el cabrón. Pero sí, sí, muy malo es el vídeo. ¡Joder mío, me mató a Kenny! ¡Zelen! Mira, Zelen, está Zelen, tío. Sí, sí, se unió. ¿Qué está haciendo esto por aquí? Además, está cerca mío. ¿Por qué no están mis muerdos por aquí? Es que empiezas a dar la copia al silencio. ¿Y por qué nos caeis un poco si como viene siendo...? Porque te queremos meter todo el chusco. Ahí está el cadáver. Bueno, eso es una granada, tío. Claro. ¡Joder! ¿Tero no ves? ¡Claro, ¿verdad? Oye, tío, necesito un sitio donde campear, tío. No hay sitio para campear. No, ya lo sé, si yo soy los que mueren pronto, tío. Mira, mira, mira. Ya han muerto Zelen. ¡Ninjatsu, puto serpiente, cabrón! ¡Ninjatsu! ¡Corre! ¿Te ha metido el cheto o qué? No. Pensé que era Mick que estaba siguiendo lo de... A lo rata. Mira, ahí está Mick. ¿Y yo? ¡Y yo! ¡No puede ser! Que no te he dado ni una bala. ¿Me habéis matado el gordo? ¿Me habéis dejado sin mi gordi? Anda, a ver, ven aquí. Ven aquí. Que no sé quién es este. No sé quién era este. ¿No te he dado ni una puta bala? En serio. Joder. Siempre igual. Hasta he llevado por lo menos una hostia en la cara. Sí. Me he cagado. Joder, pero qué coño. Joder, tío, joder. No, si ganaré yo por quedarme solo. Por no matar a nadie. ¡Me muero! ¡No! ¡Ya, coto de mierda! ¡Hola, macuda! No soy. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No soy, que me dejes! Vale, sí. Stop killing people, bitches. ¡Ay! ¡Que me arrinconan! ¡Joder, hijo de puta gordo de mierda! ¡Hola, Serpi! Encima que no voy a por ti. Por hacerte caso. Eso es traidor. Estamos por todo, gole. ¡Cógete! ¡Cógelo, cógelo! ¡Uy! ¡Mirnos a la mierda! ¡Para acá, Serpi! Mira, si vamos para allí. ¡Pilla! ¿Cuántos te he dejado ya de vida? A ver, ¿cuántos estás de vida? Al 100. No, mentira. Sí, mira. Mentira. Ah, bueno, porque te has curado. Pero has tenido que gastar la cura. Da igual. Abrazos gratis para todos, va. Yo lo que no entiendo es... ¿Pero cuántos cadáveres hay aquí? Lo de Cotro, tío. Yo no sé cómo no te he tocado, ¿sabes? Y te he disparado un cargado entero de acá. No entiendo. Yo lo que no sé es como, llevando las armas que lleváis, hijos de puta, no he encontrado ninguno de vuestros cadáveres. Oh, yeah. Oh, yeah. Llórame, serpiente. Se las ha comido el Macuntra, hijo. Hombre, pilló todo. Se estaba lleno de... Dejadme en paz a mí. Yo soy Freddy, tío. Bueno, que a mí y todos los que vamos detrás tuyos son zombies. Ya, ya, ya. Ya me he dado cuenta. Yo soy Freddy, tío. Hola, Cotro. Y por no menos os metéis el dedo por culo y desvueltas. Así. ¿Dónde está? Mira, miradlo todos los columpios. Nada fregar. ¿Cómo corre? Yo soy Freddy, a mí déjame en paz. No, es que parece... Me enciendo un cigarro y os espero sentar. Oye, como tiene que ser. No, me jod... Ah, no. No me jodió. Abuelo. No, ni abuelo ni hostias, tío. Déjame en paz. Pega un tiro, coño. No, no pegas nada. Hostia, hablando de tiros, no tengo munición. ¿Cómo lo crees? ¿Cómo se tiraba la arma, tío? Con la Q, ¿no? Se tiraba la... Al TF4. Sí. Qué cabrón. Sí, sobre todo al TF4. Dale. No tengo munición. Dale. El M4, tío, mierda. Sí, sí, asómate, hombre. Sí, sí, pero ya he llamado a todos los zombies que vienen a por ti. Mira, mira, mis amigos, cómo vienen. Coño, pero cuántos zombies humanos visteis aquí. Vamos a dar... ¿Qué munición hay? ¿Eh? 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 Qué negro, tú eres... ¿Cuántos zombies humanos hay? Nada, nada. O para que no son humanos. Eres muy pesado, eh, negro. Sí, 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 son humanos. No, no, no. No, si al final vas a ganar tú, Serpi, porque me van a pillar Al final me vas a ganar tú, porque me van a pillar ¿Dónde está este? ¿Por aquí? Este está por aquí, ven para acá ¿Cómo no te he dado? Déjame Si es que vais en común a hippies, hijos de puta Pues como tiene que ser Pues bueno, no, ha sido una victoria que me hubiese gustado Pero hasta aquí las dos rondas de división El siguiente y hasta otra Adiós Qué putos nervios, tío, hasta luego ¡Muchas gracias!